En el momento también de hacer un contacto internacional, vamos nuevamente hasta la República Argentina, esta vez para otro contacto con nuestro amigo, don Martín Rapetti, quien gentilmente está del otro lado también para brindar un poquito de su tiempo con un análisis bastante interesante. Don Martín, bienvenido una vez más a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Castiusca, y para tu programa Pro Ganadería y todo amigo de Panamá. Don Martín, queríamos conversar contigo teniendo en cuenta también declaraciones que hiciste en otros medios hablando acerca de la vacunación contra la fiebre aftosa, luego de darse también las reuniones que se dieron dentro de la OMSA, las determinaciones también de no incluir a la carne en ciertos requerimientos, por ejemplo, cuando hablamos de vacunación siempre mencionas libres, libres, con o sin vacunación, entonces me gustaría que puedas explicarnos un poquitito el contexto también de lo que sucedía durante esa reunión, la determinación que se tomó y bueno, por consecuencia también lo que significa. Sí, bueno, el tema de que participamos el mes pasado en el 91 Congreso de la ONSA, en su 100 aniversario, 184 delegados del mundo, más de 1500 personas participando en este simposio que empezó el 26 de mayo, terminó el jueves de esa semana, cinco días intensos, donde también estuvo la particularidad de resolver este artículo 881, pero también de haber por primera vez, creo que en historia, una elección donde había dos candidatos, la representante de Francia y un candidato de Sudamérica, en este caso particular, el doctor Barcos, conocido por todo el mundo, porque fue el director para las Américas de la ONSA, y bueno, creo que la elección, si bien era medio previsible que pudiésemos perder, no fue tan malo, fue 77 a 61, en la segunda votación, porque creo que hay que tener mayoría, doble mayoría, sino en la segunda vuelta, hubo dos votos que después pasaron para el doctor Barcos, o sea que de 20 se articuló a 16 la diferencia, entiendo que es una buena elección, porque tengamos en cuenta que los países de Europa y los países africanos, que obtienen 58 votos, siempre han votado favorablemente para Francia, y también nos han dicho que el presidente Macron tomó intervención en este caso, viendo a la gente que ellos tienen trato, que son parte de las colonias africanas, de los países africanos, así que en ese aspecto creemos que es un antes y un después, nos decían algunos delegados de diferentes países, de que era necesario un cambio, bueno, seguramente dentro de cinco años habrá alguna otra postura, que por ahí podrá ser un americano, podrá ser un europeo, pero no en Francia o en París, o un delegado de un país que en cierta forma son, por decirlo de alguna forma, delegados de todos los demás, pero bueno, con el respeto que me merece el coordinador, también se cambió el presidente que ustedes tenían, el representante de ustedes, a Iloyaga, el traductor Iloyaga quedó como part-presidente, y en este aspecto creo que quedó un canadiense y la segunda de una portuguesa, así que igual tenemos una situación importante a él. También digamos que el delegado de Argentina quedó en la mesa de una comisión de carne vacuna, además, y como uno de los vicepresidentes, que es el agregado bríjolo a nuestro, que es el doctor Gastón Funes. Así que, bueno, en ese aspecto, el día de mayores expectativas, el último día donde se empiezan a votar todos los articulados, que en cierta forma diría que este simposio de más es un congreso que está bastante, digamos, por decirlo de alguna forma, enlatado, está todo trabajado, está todo antes, y se pone a disposición la resolución y las medidas que se han quedado durante el trabajo, que eventualmente puede haber alguna observación, se levanta la mano, se participa, se dice, pero básicamente se toma en consideración para más adelante. O sea que, salvo que hubiera una mayoría abrumadora en oposición a algún articulado, que nunca existe, no hay ningún cambio de fondo. Y en este caso, este artículo 8.8, inciso 1, que se votó favorablemente a las modificaciones, que es el tema de los movimientos, el tema de los cueros, de embiones y demás, con una observación por parte india de la guampa, o de los cuernos, como le quieran llamar, sin hacer audición a nadie, ni pensar absolutamente mal en este tema, por ahí se dice que el tema de la carne no salió, pero según a mí me dicen, que eso ya se había tocado antiguamente, y bueno, la discusión era que si los movimientos podían ser o no. Algunas discusiones que se están trabajando en mentes a nivel más científico de demostrar que el libre es libre, ya sea sin vacunación o con vacunación. Y si bien es cierto, también digamos que nunca va a ser igual, porque una tiene un pinchazo, una chusa, como le llamamos acá, aunque la carne no cambia de valor ni nada en absoluto, y la prueba. Que nosotros participamos también de uno de los talleres o demás, donde se estaba hablando de gripe aviar y de la vacunación, donde se vacuna con una vacuna de virus vivo, y que el delegado de Italia le preguntó al chairman, el disertante, de que si había algún problema en la carne, y le dijo que absolutamente no había ninguno. Tengamos en cuenta que eso es mucho más complicado de acá, donde Europa tiene problemas y que me parece que, por decirlo de alguna forma, están proscriptos. Así que básicamente en esto, nosotros, te decía, podemos tener algún problema porque tenemos una barrera, tenemos la Patagonia que es libre sin vacunación, y termina siendo, como nosotros decimos internamente, también una parancelaria. Pero fíjate vos la paradoja que se da, que a la Patagonia puede entrar Hacienda en pie, pero no podría entrar carne. Pero sí podría entrar carne de Brasil, que tiene el mismo estatus que la Patagonia. Así que, en el fondo, por ahora, el gobierno no va a tomar ninguna medida, porque están trabajando en el tema políticamente con el tema de la ley de base de los demás en el Parlamento, y no quieren tener conflicto con los diputados de la Patagonia. Así que básicamente esa fue la medida un poco más expeditiva que se tomó hoy. Bueno, después hubo un montón de resoluciones que prácticamente... Y en este caso te decía, hubo dos votos en contra, que si no me equivoco fue Japón y Canadá, y alguna observación por parte de la extensión por parte de INDRA. Lo demás todo a favor, así que básicamente este artículo. Convengamos que este tipo de medidas que dicta la onza son normativas que salen para que cada país, la adopte si quiere o no quiere, cada país en el tema comercial o en el tema restrictivo, o en lo que sea necesario, impone sus condiciones, punto. Por eso muchas veces decimos que terminan siendo medidas restrictivas al comercio, que terminan rayando muy cerca a lo cancelario, como puede pasar hoy con la resolución 1115 de la Unión Europea, con el tema del medio ambiente. Pero bueno, no quiero mezclar una cosa con la otra y dejarán por ahí un poco, no sé si quedó claro o estático. Sí, don Martín, y por eso también me gustaría consultarte, teniendo en cuenta también lo que se habla dentro de la onza y las perspectivas que hay dentro de lo que hace a la vacunación, también en base a la... No, no te escucho. A ver, ahí vamos a ver si me lográs... Claro. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, ahí sí, ahora sí. Bueno, la consulta que te hacía justamente es, en base también a lo que vos estás mencionando, en base a lo que se habla, no solamente en este tipo de reuniones como fue la reunión de la onza, donde hubo un cambio de autoridades, sino también en las otras reuniones por parte de todas las federaciones rurales del sur. ¿Sigue siendo un tema de debate, don Martín, cuando hablamos de vacunación contra la fiebre aftosa o ya cada país asienta una postura y la mantiene y terminó ahí? No, buena pregunta, Catiusca. Mirá, fíjate vos que paradoja Brasil deja de vacunar y de estar libre sin vacunación y votó a favor de esta resolución. Yo creo que cada país es autónomo de resolver su situación. Nosotros tenemos la misma que Paraguay y que Uruguay. Por ahora pretendemos seguir vacunando. Para nosotros es una inversión, es una seguridad y no es un gasto. Y por ahora nosotros pretendemos seguir vacunando. Y vos verás que para una gripe se previene con una vacuna. Neumonía se previene con una vacuna. Bruxelosis se previene con una vacuna. Entonces, hoy en este mundo tan complicado donde hemos visto, por decir, y aunque mezcle un poco algunas enfermedades del COVID, hemos puesto porcina, peste avial, en el encefalomielite y demás, que es la peste del caballo, en el cauchesque y también en el cerdo demás, y un montón de enfermedades como el dengue y demás, con transmisiones y demás, todo se soluciona o parte se soluciona con la vacunación. O sea que para nosotros nos va a dar una tranquilidad, una seguridad, y vemos cómo han pasado todos estos casos que yo te decía, que por ahí no tengan nada que ver unos con los otros, pero por ahí algunos son zoonosis y otros no, y que terminan siendo enfermedades en cierta forma, por decirla de alguna forma política o económica. Y después cada país resolverá. Yo creo que por un dólar, un dólar y medio, nosotros no sacrificamos nuestra sanidad por tener algún riesgo de alguna enfermedad. Entonces nosotros por ahora vamos a seguir vacunando, vamos a tener, y bueno, y tratar de pelear este tema, de que no sea una restricción, el tema de la química. Eso es como decirte, aunque el ejemplo por ahí termine siendo medio vivo, de que a mí no, a vos no te duele la cabeza porque no te duele, y a mí no me duele porque tomo vallaspirina, tal vez no hace nada, y ninguno vos no duele la cabeza. Entonces creo que la vallaspirina no es nada anormal, y es un medicamento que puede prever algunas cosas, y dentro de eso hay un dolor de cabeza, y otras cosas. Así que quiero diferenciar, que no tiene absolutamente nada que ver, pero me gusta a veces sintetizar con ejemplos. Don Martín, ¿qué otras novedades también tenés, ya para ir finalizando también el contacto, qué marca la agenda en materia de información? Sabemos que, bueno, te vamos a tener por Paraguay también pronto. Mirá, yo voy a andar ahí por ahí el 9, el 10 del próximo mes, pero el 12, si no me equivoco, es viernes, 12 tenemos el vino de Faro, como siempre, hay Mariano Roque Alonso, todavía el temario va a estar esta semana, yo estaba queriendo hacer una reunión, bueno, estaba un poco univitado, porque hay gente de viaje y demás, previo a esto, para organizar la agencia al año, la agenda, en virtud de usted tiene, bueno, después de la inauguración el día 13, Argentina tenemos reunión el 26 del mismo mes, Julio, Palermo, Estello creo que va a ser, que la hace por una semana muy corta, estaban la discusión, si la hacían, pero creo que se va a hacer el viernes 30, inauguran el 31, es solamente una semana, eso de Brasil, Puerto Alegre, el Prado tenemos el 13 del 7, la reunión, después tenemos Santa Cruz de la Sierra, que todavía no la tenemos Bolivia, fecha concisa, es ayer el 25 de más, y el 16 de octubre, tenemos Santiago y Chile, tenemos Enagro, y después tenemos, a la tarde, la reunión de FAM, para terminar la agenda, que nos sitúa en esta recorrida, que hacemos por los diferentes países del Mercosur, digamos que también en el Prado, que es el 13 de septiembre, tenemos cambio de presidente, y ahí entregaría, entrega la presidencia, el doctor Pedro Gali, y le toca a Brasil, que entiendo que, el presidente va a ser, el Gedeado Pereira, de Azul CNA, porque es uno de los vice, y bueno, se va corriendo después del testamento, porque Andrés Rodríguez, de la Aru, de la Federación Rural de Uruguay, ya pasará a vice primero, yo pasaría a vice segundo, y el presidente de la Rural de Usted, Daniel Prieto, que será vice tercero, ese es más o menos el orden, esas son las novedades, el otro tema de preocupación importante, vos me decías hoy al principio, y lo vuelvo a resaltar, no es el tema de vacunación, si bien siempre lo seguimos tratando, sino el tema ambiental, de preocupación importante, es el tema, estamos trabajando fuertemente, nosotros anduvimos también en Bruselas, trabajando, tuvimos en alguna manifestación, en Bruselas, de los ambientalistas, tuvimos un campo productor en París, en Chantilly, eventualmente también, estuvimos hablando con el sector, tenemos alguna noticia de la mente, hubo elecciones en el Parlamento Europeo, hay un recomendamiento, así que estamos viendo cómo queda el espectro, bueno, hay una fuerte presión de ellos mismos, hacia su gobierno, así que veremos qué es lo que sale, yo no sé si nos va a favorecer, o perjudicar, pero indudablemente, hay algún recomendamiento, con algunas medidas, que terminan siendo medidas paliativas, para ellos, y a veces restrictivas hacia nosotros. Excelente, don Martín, completita, entonces también la agenda de actividades, la invitación también, hecha para acompañar todas las que se puedan, por lo menos las que sean acá en Paraguay, así que veremos si nos vemos en unos días más. Si Dios quiere, andaremos por ahí, esperemos que, bueno, nos trate como siempre muy bien, nos reciben cariños, lo que quiere, y bueno, a ver si podemos hacer alguna nota en tu canal, que siempre que una razón o otra falta de tiempo, no hemos podido, así que, tengo el compromiso de acompañar, así que esperemos que nos dé el tiempo, y no tengamos, creo que el día a día, podemos seguramente en la mañana, tener un acompañamiento con ustedes, y estar en forma presencial por ahí. Excelente, gracias don Martín, un abrazo, nos vemos pronto. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes, para los amigos de Asunción, los veremos pronto por ahí, de manera en la localización.